Esta milonga es milonga y es de sierra del Cerdal Se la contaron las grotas y las piedras de Apilar El rumor del romerizo y el viento en el caropal Y la mirada licorra del árbol contará Me parece que la oigo en un rosizo al pasar Y el jinete va chiclando y ese limpio balagán Bajo de las alamacas camino del rato Ay, si la tierra está sola al salir de nuestro isil Y en el cerro colorado la chifreza fue al pasar Y la liebre de ojo abierto la escucha dentro del chingal La tercera los galardos se ponen a la mitad Sobre el tiempo y el silencio de modo natural Y en el seito de la gente y en el modo de prociar En el mate que se brinda, no será un ser pero está Y hasta el rodeo, pero no llegue bien cerquita lo he vivido Con acordeón y guitarra, en un mañeado alecí Y sucedió una mañana que mi palomo entré Y me la traje conmigo y no la voy a devolver No, 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 no la voy a devolver Yo, yo, yo